en la posición de la nueva defensora del pueblo iris maril ortiz el presidente petro se despachó contra las mujeres periodistas que han criticado su gobierno y que según él han estigmatizado la protesta social las llamó las periodistas del poder las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar ahí está pintado esa frase resume todo lo que es y todo lo que representa primero llamar las muñecas de la mafia es ofensivo contra todas las mujeres y es evidente su desprecio a ellas por el hecho de ser nunca habría hablado de los muñecos de los altos cargos a pesar de que en este gobierno hay algunos sugar babies de muy encumbrados funcionarios del gobierno jóvenes estos a los que han acusado de usar a su donante para hacer negocios personales y traficar influencias sin que tales señalamientos hayan sido desmentidos o a pesar de que el primer mandatario haya sido visto presuntamente en panamá con un travesti no la referencia es solo a las mujeres devaluadas como están en la tradición cultural marxista colombiana en la que los revolucionarios igual que los mafiosos las han visto si acaso con objetos de placer y si no recuerden que en la guerrilla las mujeres fueron y son muchas de ellas esclavizadas por los comandantes y o obligadas a socializar cuando los combatientes lo requieren y para periodistas de poder colman morris lo segundo es el odio a todos los periodistas porque no solo las mujeres escriben contra el querer del presidente en realidad la inmensa mayoría de periodistas hombres o mujeres lo hace de hecho está que implica con su deber de informar objetiva e imparcialmente en cambio de formar la realidad al gusto de pedro que desde siempre ha defendido las acciones de la primera línea en el llamado estallido social como protesta legítima y no como acciones violentas muchas de ellas terroristas es que como casi siempre cuando se trata de calificar los hechos sociales el presidente pasa por buena una mercancía barata en el desierto de mago el llamado estallido social que comenzó el 28 de abril de 2021 con antecedentes en los años anteriores y duró más de un año fue todo menos pacífico y legítimo el resumen de cobre es el siguiente la afectación a policías con mil 9 casos en la conducta penal más recurrente seguido del daño en bien ajeno con 680 103 instalaciones de policía 60 bancos 39 cajeros automáticos 31 entidades estatales 23 alcaldías 23 estaciones de transporte masivo 14 instalaciones judiciales en tercer lugar se registró la obstrucción a vías con 419 casos y el incendio con 67 7 el sector comercial 4 instalaciones de policía 4 instalaciones públicas 4 entidades financieras y una alcaldía la verdad además es que no se trató de un estallido social porque no fue una acción masiva significativa permanente sino un conjunto de movilizaciones cada vez más languidas pero más agresivas y de acciones violentas que intentaron cercar la economía del país como la toma del puerto de buenaventura porque estadás por grupos afines a pet a las guerrillas y a las mafias de narcotraficantes que por ejemplo se apoderaron del portal de las américas por más de un año su objetivo derivar a duque o agitar el país para aclimatar la elección de petro en su entorno de violencia propósito este que lograron gracias a la débil defensa que implementó el anterior presidente de una extranjera clase que estaba bajo ataque que la protesta del estallido social encabezada por la primera línea un conjunto de actos criminales y no la criminalización de la protesta legítima por parte de las muñecas de la mafia lo ratificaron los jueces de la república el tribunal superior de bogotá confirmó la condena 19 años de cárcel contra tres integrantes de las protestas y de 10 años contra una persona más por los mismos hechos condena que habría pro periodo juzgado cuarto penal del circuito especializado de bogotá por concierto para delinquir terrorismo perturbación en medio de transporte violencia contra servidor público y daño en bien ajena por hechos ocurridos durante el estallido social en 2019 y 2021 en el fallo también hablaron de que las protestas fueron infiltradas por las disidencias de las FARC el efecto el tribunal consideró probado que wilson moreno alias martín o negro del frente manuel barulanda vélez vieron los disturbios en bogotá que justo villarraga trujillo alias justo fue el enlace que conectó las disidencias con erica flore durac para planear los ataques contra el esmad junto con grace y perilla vargas este tipo de ataques por parte del presidente no son casuales en realidad ahora que comienza a tener el sol en la espalda a veces o acometida contra las libertades de prensa pensamiento y expresión para desacreditar a los medios y a los críticos independientes ahora que las elecciones se acercan con el doble propósito de desatar el caos para intimidar de nuevo a los colombianos mediante una protesta social a su favor ahora que tienen poder y lo puede hacer más fácil para empoderar su reelección o la continuidad de su proyecto por persona interpuesta en caso de que hayan elecciones y ve porque a pesar de que hay una pléyade de mujeres periodistas independientes que han sido críticas de la protesta social y de petro como maría isabel rueda darcy queen maría alejandra nieto salud hernández mora por citar sobre algunas una destaca por sus posiciones antigobiernistas y eventual candidatura a la presidencia que piense en vicky ávila con no habla de las muñecas de la mafia y de periodistas del poder es altamente probable